No sé cómo hacer para olvidar tus besos Si es como tener el cielo entre mis manos No sé cómo hacer para borrar tus sueños Y a tu lado brilla el sol en el verano Solo por morir al roce de tu cuerpo Y vivir de nuevo al fuego de tus labios Quiero amarte así con todo lo que tengo Quiero amanecer dormida entre tus brazos Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo acabado aquí en mis sentimientos Por amor te sueño, por amor me entrego Por amarte serías capaz de todo sufrimiento Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras ¡Oye! ¡Oye! Brota tu recuerdo en cada pensamiento Como brotan rosas en la primavera Lo encontré perdida entre mis sueños Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo acabado aquí en mis sentimientos Por amor te sueño, por amor me entrego Por amor te serías capaz de todo sufrimiento ¡Ay! Ven, ven y dame tu ternura Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras cariño ¡Ay! ¡Ay! Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Te digo Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras cariño ¡Ay! 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 ¡A la mano te espero! Te espero Te sueño Pero la mano me entrego ¡Oh! Pero la mano te espero Por la mano te espero Mi dulce tormento Por amor te sueño Como te quiero Por la mano me entrego Mi estrella en el cielo Por la mano te espero Por la mano te espero Tenerte en mi vida Por la noche de día Por la mano te sueño Por la mano te sueño Mi amor mi cariño Por la mano me entrego Mi luz me alegria Por amor te espero, por amor yo me muero, mi emoción, mi locura, mi rayito de luna